¿Cómo estás? ¿Cómo estamos Diego? Buenas noches. Bueno, nada, muy desilusionado porque pasa el tiempo, todavía no hay nada. Antes de ayer era el paragolpes, ayer era la toalla con una mancha, ahora es la losa. Yo veo que están tirando para todos lados a ver si encuentran algo más firme y a la espera de algún dato más fidedigno de los celulares, ¿no? Yo creo que hoy es una noche más movida de lo habitual, por lo menos de las últimas dos o tres noches, por lo que estoy viendo, estoy sintiendo y estoy escuchando. Te cuento lo que me acaban de decir fuentes oficiales, estaba Nico al lado mío, no me va a dejar mentir, estábamos chateando, hablando. Primero me dicen esto, celular de Carlos Pérez, capitán, borró todos sus mensajes con su ex mujer, no con Caillaba, con su ex mujer que está en Chaco. Claro. Nos llama la atención. Te estoy dando el textual, Nico estaba al lado mío. Los borró a fondo. Bueno, pero ahí tenés un primer dato, porque hoy Patricia Bullrich dijo que había comunicaciones borradas, pero no se sabía de quién. Bueno. Bueno, acá tenemos un primer dato importante. Es de Carlos Pérez. No solo Carlos Pérez. Primer dato es Carlos Pérez. Eso. Borró todos sus mensajes con su ex mujer. ¿Por qué? No tengo idea. Segundo borrado. Está Julito. Ahora nos va a explicar, Julito López, especialista en tecnología, cómo se borra. Pero no es que como hacemos nosotros, que es de let. No, no, no. Es otra cosa. Laudelina y Macarena. ¿Quién es Macarena? La hija de Laudelina. Sí. Borran, borraron, una cantidad de fotos importantes. ¿No, Nico? ¿Eso dijo la fuente? Algunas se recuperó. ¿Algunas se recuperó? Sí. A eso no escuché yo. ¿Algunas se recuperó? Sí. Bueno. Pero cuando vos decís se borró, ¿se puede saber cuándo se borraron? Es decir, en la cantidad de días últimos. ¿Fue borrado después de la desaparición de Logan, quiero decir? ¿O pudieron haber borrado antes y te sale igual y no se puede discriminar? No, a ver, Diego, lo que dicen es después, obviamente. Después de la desaparición de Logan. Y antes de que secuestren los teléfonos. Claro, claro. Lo que sí podemos confirmar es que el borrado seguro, le dicen así. Ah, eso es el borrado seguro, ok. Sí, es del celular de Carlos Pérez. Sí. O un borrado, yo lo digo de nombre no técnicamente, tal vez específico. No es el borrado de borrar mensaje, borrar. Hay algo más sofisticado. No es el que vos entrás acá a WhatsApp y ponés TOC y te sale eliminar. No es ese. Y que Carlos Pérez está especialmente interesado en que se haga un borrado profesional. Exacto. Y lo sabía hacer. O fue alguien, estuvo con alguien que sabía hacer un borrado que posiblemente no se pueda recuperar. Tercer dato, tercer dato. Bueno, que dicen fuentes importantes de la investigación, federales. Le seguimos poniendo el ojo a la abuela, la abuela Catalina. Catalina, sí. Es una mujer que suele hacer ritos. Este tema que ayer lo comentamos medio con vergüenza, de costado. Que nos da como, no sabemos si meternos o no, porque no sabemos si es serio o no. De hecho, yo te digo lo que me dicen a mí. Hay una foto de la familia con San la Muerte. Creo que circuló esa foto. Circuló, pero yo pedí que la pongan de vuelta. Es esta foto que hoy, esta fuente me decía, préstale atención a esta foto con San la Muerte. Que le llama poderosamente la atención a los investigadores. Pero la hipótesis de un ritual con un nele que es familiar de ellos. Ser burlando la mencionó también. Ser burlando acá la mencionó. Me parece también que hay que manejarse con cautela. Yo te digo lo que me dicen a mí. Sí, sí, lo digo por esto. Esta mujer, Catalina, que está buscando a su nieto perdido, sabemos que tiene prácticas de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es una mezcla de creencias populares con ideas... Cuando referimos a rituales relacionados con un crimen, pensamos en el caso Ramoncito. Sí, bueno, me citaron ese caso. Bueno, pero ese caso tenía que ver con Lumbanda. Sí, bueno. Y con sacrificios humanos. De hecho, fue lo que hicieron Ramoncito. Pero es lo que... Las palabras que me dicen a mí, ¿eh? No estoy... Digo, no confundamos todo rito, porque ella habló del pomerito también. Pero pará, yo lo que te digo es lo que me dicen a mí. Y te caes de cola de quién me dice esto. No lo puedo creer. A mí también me lo han dicho, también me han dicho que sospechan del papá, también me han dicho que sospechan de la mamá. Las frases que me mandaron es ceremonia, eso que dijiste vos, todos de negro, ella de blanco. Yo digo, pero esto que parece como algo trash, ¿no? Vos decís, ¿esto lo están investigando en serio? Bueno, es lo que me dice... Sí, a ver, lo que es lo que Rolo dice del sincretismo... Quería agradecer... Según ella lea una plegaria, no sé cuál es la palabra, a San Antonio, diciendo que si aparece el celular, ella le va a sacrificar dos pollos. Bueno, sí. Finalmente apareció el celular, sacrifica dos gallinas. Tres. Y por eso es el almuerzo. Es raro que yo me siento en el día uno del día dos preguntando, ¿Vos celebrás con 14 personas que apareció el teléfono? Bueno, vos sabés que... Todo puede ser, ¿eh? Sí, sí. No solo fue invitado el testimonio, la declaración de Caillava y de Pérez, que fueron invitados por eso, al almuerzo, sino que también lo que declararon en la justicia Ramírez, que es fierrito, y su esposa William Pizque, también fueron invitados por Catalina, no por Benita, que es el amigo. Claro, por la abuela, que es el amigo de, supuestamente, el amigo de fierrito, sino que fueron invitados por la abuela, cuando ya habían almorzado con ella, creo que el fin de semana anterior, y ella les dice de vuelta lo mismo, que había perdido el celular, que iba a sacrificar dos pollos, y que los invitaba a ese almuerzo el jueves, y que ellos fueron. Son creencias de esa zona y de muchas zonas de la Argentina, obviamente. Una cosa más, que dicen las mismas fuentes que te estoy hablando ahora. El fiscal es muy lento, dicen, el fiscal es muy lento, todavía no le tomó declaración al fiscal federal, no le tomó declaración a la abuelina, no entendemos por qué, no sabemos, yo me anoté todo lo que me dijeron, no sabemos si lo está haciendo a propósito, para que la chica se pierda, y bueno, me dicen que ahora llegó unidad criminalística forense a la casa de Caillava y Pérez, creo que está domenecha. ¿Puedo decir algo? Hay una carpeta de cemento ahí que van a tener que romper. Ahí está Pablo, Pablo. A mí me parece, recién decía Nico, que el celular de Pérez estaba borrado con una tecnología. No, no. Pasamos de eso a que este hombre, que supuestamente es hábil en esta cosa, pueda tener una loza en la casa para supuestamente enterrar algo. Suena muy raro, y me parece que ratifica una vez más que están totalmente perdidos, porque si vos pensás que tiene una cosa súper inteligente y después puede ser una loza para ocultar un crimen en su casa, suena totalmente incoherente. O puede ser que oculte elementos, no se sabe qué. Lo que se está viendo es que están investigando al mismo tiempo todas las hipótesis, con lo cual ratifico lo que venimos diciendo hace tiempo, no tienen una sola hipótesis creíble. Este es el tema. La idea del ritual satánico puede haber ocurrido en alguna oportunidad, en el marco de esa familia, ahora creer que lo hicieron, no solo con Loan, sino con otros cinco niños presentes, ya estamos casi en una situación delirante de los investigadores. ¿Le puedo preguntar a Julito qué expectativa le pone él, qué ficha le pone él a los teléfonos y a esa apertura de teléfono? A ver, es total, es la mayor fuente de datos que vas a tener en cualquier tipo de causa en los últimos 10 años. Siempre los celulares son los que más hablan. Ahora, tenés particularidades por la zona, porque es una zona rural, en donde la gente no tiene la verborragia que vos tenés con WhatsApp y dejás todo pegado. No usa la cantidad de aplicaciones que usamos nosotros. Entonces, lógicamente, es de menor calibre, pero quedate tranquilo que la tecnología va a decir una historia irrefutable, porque es fáctica. Y en base a esa historia vas a poner todos los condimentos a ver si calzan o no calzan con lo fáctico. Diego, ahí estás llamando Domenech para que vayamos. Te quiero mostrar lo último muy cortito. Dale. Viste que hay un mensaje, un supuesto mensaje que recibió Cristian, el hermano de Loan. A mí me dicen bajale el precio mil a eso. Sí. Bajale el precio mil a eso. O sea, sí existió el mensaje, pero que existen como pistas. Claro, como pistas. No, el mensaje supuestamente, ahí creo que estamos... Vos sos el hermano de Loan, Loan está bien, ¿podemos negociar? No. Bueno, a mí me dicen que eso no va para ningún lado. Qué morro. Que entonces, como que hubo un llamado, ¿viste? Hijos de puta que joden y que buscan, no sé. Igual que los videntes, hoy fue a declarar un vidente que supuestamente habló con Fierrito Ramírez. La justicia lo quería escuchar, pero en estos casos se repiten patrones, uno de ellos son la gente malvada que hace este tipo de... Porque no gana nada, más que joder. Los videntes que se acercan a la familia le dicen yo sé dónde está el chico, lo puedo ver, lo puedo percibir. Se repiten una y otra vez y también los peritos truchos que marcan cosas que no son. Eso también se repite. Por eso hay que tener tanto cuidado. Bueno, querido Diego, me tengo que ir con... Yo recuerdo tragicómicamente aquella obra de Leroutier que se llamaba En Desconcierto. Así estamos. Sí, señor. Día 21, En Desconcierto. Abrazo grande, Diego. Abrazo, hasta mañana. Arrancamos, vamos. Arrancamos, vamos.